de Estados Unidos, un tema que ya prácticamente está definido. Obvio, el pataleo, pero ya incluso hay personas del partido simpatizante de Donald Trump y el partido republicano que ya están bajando la intensidad. Aunque hay otros que están muy intensos, otros están bajando la intensidad. Me gusta la posición de Biden, que en todo momento ha estado mandando a la calma. Incluso subió un post, no sé si me dé tiempo de colocarlo, donde él coloca uno lente, respira, respira, aguanta 10 segundos la respiración y aspira. Esto es un ejercicio, un mensaje a todos los simpatizantes del partido demócrata y de John Biden y de Carla Harris, quien va a ser la primera vicepresidenta de origen afroamericano en los Estados Unidos, para que sus simpatizantes no se dejen provocar y que se cuenten todos los votos. Porque tanto Biden como Kamala Harris están apostando y están llamando a la población que mantengan la calma y que se cuenten todos los votos. De la otra contraparte, Donald Trump está llamando calle, guerra, fraude, paren los votos, desastre. Pero nada, vamos a esperar hasta donde vamos a, como diría el poeta dominicano Bullying 47. Esto no se sabe, no se vayas a parar. No, mentira, sí se sabe. Lo más que puede llegar Donald Trump hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos para impugnar las elecciones recientes de los Estados Unidos. Veloz. Sí, bueno, el día de ayer pasó un hecho muy importante en torno a lo que dices de Joe Biden y Donald Trump, dos perfiles totalmente diferentes. El día de ayer Donald Trump hizo un discurso el cual lo que impactó no fue lo que dijo, sino lo que hicieron las cadenas televisivas que cortaron el discurso del presidente de los Estados Unidos porque lo consideraron un discurso deshonesto. Estoy hablando de la cadena CBA, ABC y NBC. Dentro de las frases que produjo que se cortara el discurso del presidente es la siguiente. Dice Donald Trump, Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Yo trae un video, está en el grupo de producción, para ver cómo se están comportando los ciudadanos en los distintos estados de los Estados Unidos. Vamos a ver. ¡No, no, 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 no. We are in the streets right now because we want equality for everyone. We want everyone to have the same rights and the same opportunities. And we see that in an America that Biden and Harris are both running together. It don't matter if Trump wins or Biden wins, we still going to have people pulling their guns out on black men because they're scared of them because of their color before they're scared of them because of what they had. We're not going to let them stop until every single vote is counted. We're not going to let them go. We're not going to let them go. Bueno, la verdad que muchos empresarios, comerciantes, por ejemplo, mencionamos el mismo martes, el día de las elecciones, que estaban colocando protecciones, barreras. Por ejemplo, en las vitrinas de la quinta avenida estuvieron colocando playbook a esas vitrinas para proteger en caso de que hubiera este tipo de movilizaciones. Pero algunos estados donde hay más cantidad de los republicanos, simpatizantes de Donald Trump, estaban en eso, estaban en eso. Pero creo que esto va a llegar y las aguas se van a calmar porque hay que seguir viviendo. La economía tiene que seguir. Ahora tenemos el tema del COVID. En Estados Unidos ya se rompió el récord de cantidad de infectados. Hablamos el día, no sé, el reporte del día de ayer, pero antes de ayer hubieron 108 mil personas infectadas con el COVID-19. Y vemos cómo en Europa muchos lugares han comenzado a tomar medidas de restricción. De hecho, ya para tú viajar a Nueva York, ayer estuvimos con la experta en temas turísticos, nuestra hermana y amiga Raquel Ortega de Raquel Travel Agency, que ya hay restricciones. Ya para tú ir a la ciudad de Nueva York, New Jersey y otros estados de Estados Unidos, te exigen en la línea aérea tú tener un tipo de pruebas de último minuto y aún así, aunque esté negativo, te van a tomar la temperatura a llegar allá y te van a dar seguimiento de tres días de cuarentena. Para el tema de, por ejemplo, si no tienes la prueba de COVID negativa a la mano, pues cuando tú llegues a Estados Unidos vas a tener 14 días de cuarentena. Raquel decía que no sabe cómo le van a dar seguimiento a este tipo de viajeros que van a los Estados Unidos. Pero bien, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son las medidas que va a tomar el presidente Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, independientemente de lo que pase, en caso de que Biden gane las elecciones, va a ser presidente de los Estados Unidos hasta el día 20 de enero. Él tiene hasta ese día para seguir y reestructurar qué es lo mejor que él puede hacer. Ahora, me imagino que ya como se ha analizado y se ha proyectado que Donald Trump perdió la batalla, perdió la guerra contra el COVID y esto también lo llevó a perder las elecciones. Fue un punto muy a favor de la administración Trump, el tema de cómo manejó la pandemia y de qué forma.